Lo habrán visto ahora, empezando lo que fueron un par de fotos que pude sacar en su momento Soportes mágicos, soportes surrealistas, como lo quieran llamar Vuelvo, con esto que saqué hace unos cuantos meses, no recuerdo, hace 5 o 6 meses Muchos estarán preguntando por qué volvemos a retomar el caso de este Muchos me preguntaron cómo fue de verdad el sacar esta pieza, el lograr acabarla después de 5 o 6 días de impresión Y realmente con las prisas, saltarme un poco los pasos en cura Que son muy importantes, que siempre lo digo, mirar cada uno de los pasos Tanto el tema de velocidad, tanto el tema de las capas, tanto el tema de la temperatura de la cama, temperatura del extrusor Muy importante, al punto que quiero llegar, los soportes Soportes surrealistas sin duda, soportes mágicos Yo creo que soportes con darle un poco de imaginación de cada uno de lo que tenemos en el momento Lo que se nos presente en esa situación Intentar resolver después de 5 días de impresión Fue lo que me pasó a mí Pueden ver aquí ahora, voy dejando las fotos Lo que pude conseguir a mano directamente en ese momento, mientras hacía la impresión Fue parar un poco... no parar la impresión, realmente no la llegué a parar Fue parar un poco en seco, intentar analizar qué era la forma más correcta Qué era lo que podía hacer sin llegar a perder más de la mitad de la bobina que llevaba con esta pieza que se ve acá Al final de la publicación, dejo lo que fue el enlace para el que no habrá visto el vídeo y la publicación No me quiero olvidar chicos, recordar primero, quería hacer una pequeña pausa Recordar que hay activo un sorteo de una Ender 3 En colaboración con el canal de Telegram, de chollos, de descuentos, cupones Canal Rebajas Dejo aquí abajo lo que es el canal de Telegram Y está publicado hace un par de días, si no me equivoco, con el canal Lo que fue la publicación que hice en colaboración con Canal Rebajas Así que si estás llegando con temas de impresión 3D Si te quieres empezar a adentrar en el mundo de impresión 3D Yo creo que es una buena opción, sin duda Realmente gratis Participar, darse de alta cierre en los pasos en la publicación Muy sencillito y los de Canal de Rebajas directamente por Telegram Serán los encargados en contactar con el ganador de una Creality Ender 3 Van un poco retrasados, verdad Como les comentaba yo con el tema Porque ya están con la Ender 3 Pro Que sin duda tiene unas cuantas mejoras Pero yo creo que no se han olvidado de esos gran apasionados Y temas de los que son amantes de fundidores Los que quieran quemar mucho material, mucho plástico Con el tema de impresión 3D Me han dicho durante que acabe el año No sé si otro sorteo, tema de móvil A algún otro calle de electrónica A todos siempre les digo estar atento, ¿vale? Bien sea lo intentaré yo publicar por aquí por el canal O ellos directamente por el canal de Telegram De hecho ellos, de descuentos que tienen publicado Sigo, para no desviar un poco el tema Entonces, más que nada era hablar el tema de ¿Qué es lo que debemos resolver ante una situación Después de 5 o 6 días de impresión? Me faltaban realmente, yo creo que si no me equivoco Un 30% de la pieza, no lo recuerdo en su momento Pero lo que se me ocurrió en el momento fue Buscar pistola de silicona caliente De grave error, porque hay que tener claro Que yo normalmente lo que uso siempre Me gusta colocar la cama Hay quien prefiere la cama totalmente apagada Para el PLA, para el flexible A mí siempre me gusta, como ya lo he comentado En varias publicaciones, el tema de tener la cama Sobre unos 40 o 50 grados En medida que va bajando el extrusor El material, se va encontrando con una parte caliente Realmente yo siempre he encontrado los mejores resultados En todas las piezas que he sacado Va de manera personal, va de manera de recomendación El que lo quiera probar, realmente no perdemos nada Entonces lo primero que hice fue Colocar un poco de silicona caliente Para intentar colocar unos palillos Unos pequeños trocitos de madera Luego cinta de esta de carrocero, cinta blanca Intentar ajustar en todo momento Porque tenía la base, creo que se ve aquí La base que se ve aquí en esta zona Se me estaban perdiendo los soportes ¿Por qué? No coloqué, muy importante Para piezas que Aparte que yo le había subido un poco el tema De la velocidad Mirando que iban a ser unos 8 o 9 días Y para cortar un poco el tiempo Importante mirar que los soportes sean de balsa Una capa de adhesión Bien grande, bien gordita Hacia la cama de la impresora Hacia nuestro cristal, nuestra base Para que quede verdad Con una fijación más firme Y no vaya a estar Durante el proceso de impresión Que vaya a pasar la máquina Por la parte de los soportes Nos vaya a estar desplazando No sé si ve por aquí Se vaya a estar desplazando La parte de los soportes Yo quería comentarlo Más que nada como tema de experiencia Realmente no llegará a perder O sea, llegará a pensarlo muy bien En el momento que estemos haciendo Una impresión muy larga Si es el tema de una impresión de PLA Analizar Sobre todo importante Tener los nervios Controlarlos de verdad Nervios de acero Controlarlos en ese momento Y mirar como resolver la situación Yo lo que comentaba Tema de silicona caliente Que no lo recomiendo mucho ¿Verdad? Luego el tema de los pequeños trocitos de madera Y un poco de cinta de carrocero De una forma Que lo que hice fue sujetarlo todo Alrededor de toda la pieza La parte de atrás no tuve problema Pero más me pasó en esta zona Que era lo que era la barbilla El mentón aquí de la pieza De la figura Claro, tendía a ir Se estaba moviendo Se estaba desplazando A medida que el extrusor Iba pasando De punta a punta De extremo a extremo Cuando terminaba un lado Y iba luego a hacer la parte central De la pieza Desplazaba Me iba a unos Cuantos milímetros Dos o tres milímetros De verdad Lo que era La parte de los soportes Y llegando a cargar Era un problema Que podía haber perdido Lo que era La mitad de la impresión Tanto la base Yo la quise hacerla Porque muchos preguntan ¿Por qué tardó tanto tiempo? Seis, siete días Si la teníamos con 10 Con 20% de relleno Esta pieza Yo la quise hacer Por tema de acabado Probar un poco Ver cómo salía el resultado De todo ello Muchos la habrán visto En Instagram Con una foto Que publiqué Con máximo detalle ¿Verdad? Que no se ven las capas No sé si se aprecia aquí Quedaron las capas ¿Verdad? Está perfecta O sea, no se ve Por más que tratamos De pasar la uña al dedo ¿Y qué fue lo que me llevó A ese punto? Pues a llegar a obtener Este resultado Impresiones a 0.11 0.12 por capa El grosor de capa Así que También por eso Cambia muchísimo Lo que es el tema de impresión Hay un proyecto muy grande Que estoy ahora preparando Para el canal Digo grande Combinando un poco Impresión con radio control Y una pieza De imprimirla a 0.2 Y pasarla a 0.3 Me he llegado a Una pieza que estaba Sobre las 14 horas He llegado a dejarla En 6 horas Por eso lo que yo recomiendo Siempre es probar Ir tocando parámetros Y ajustes en cura Para cada quien Ir probando Experimentando Y viendo lo que es realmente El resultado De lo que cambiamos Entre 0.15 0.12 Y pasar a 0.3 Hay piezas que realmente No necesitan un buen acabado No necesitan de verdad Que se note Lo que son la parte De las capas Que nos dará igual Según el tipo de pieza Que vayamos a usar El uso que le vayamos a usar A darle a esa pieza Y por eso yo creo Que fue parte del motivo De que esta pieza A mí me tardará Sobre los 6 días El llegar a hacer impresión A 0.12 de capas Que me tardará Muchísimo Chicos Yo los animo a todo Verdad Los que estén empezando Con impresión 3D Y los que no Cualquier fallo Que vaya pasando Sobre la marcha Con cualquier pieza Bien sea el tamaño Pequeñina Grande Para no llegar a perderla Intentar solucionar En el momento No llegar a pausar La impresión Y ver en último momento En último caso Si podemos tener La solución En nuestras manos Para evitar perder Lo que ha sido Tanto horas Como tiempo Filamento Como consumo energético Como lo quieran analizar O sea Son 3-4 puntos Yo lo que digo Más que nada Llegar a buscar La solución Y evitar perder La pieza Bueno a todos Me despido Continuamos en estos meses Con temas de impresión 3D Nuevos avances Nuevos tips Nuevas publicaciones Que tengo por ahí Preparando a todos ¿Vale? Importante Si estás llegando al canal Suscribirte aquí abajo Sale la parte de abajo De una pequeña cajita La podéis Abrirla Desplegarla Que sale un poco más de información El tema de descuentos Que están actualmente Con el tema de las impresoras Que muchos me preguntan Suelo colocarlo Aquí abajo Suscribirse aquí abajo Al canal chicos La única forma a todos Que les pueda llegar Las notificaciones De todas las publicaciones Que voy haciendo Semana tras semana ¿Vale? Nos vemos en una próxima publicación Chicos Adiós Un saludo a todos